Presidente, muy buenas tardes, agradecimientos inmensos porque usted nos acompañe hoy en este evento de celebración con todos los soldados de aquí de la base de Tolimaida. Eso representa lo que usted siempre ha buscado inspirar en nosotros, en el Ministerio de Defensa y a la Cúpula Militar, amor por los soldados, amor por nuestras fuerzas militares en el momento más complicado, pero también en el momento más importante como es la Navidad. Quiero saludar especialmente a los miembros de la Cúpula Militar y Policial, a mi General Navarro y su señora, a mi General Ramsés Rueda y su señora Patricia, a mi General Zapatero y su señora y su hijo, a mi General González, al Almirante Pérez, al Director General de la Policía, a General Vargas, un saludo muy especial y a mis compañeros de gobierno en el Ministerio de Defensa quienes nos acompañan. ¿Qué representa un soldado para la patria? ¿Qué representa un policía para la patria? Un soldado y un policía representan en primer lugar la fuerza de la historia y este año nuestros soldados y policías han hecho historia. representan hoy años de construir una república y de ser siempre los garantes de la libertad, el orden y el cimiento de esta patria Colombia que tenemos hoy. Y en este año han sido los soldados, como ustedes, que han hecho historia, historia con operaciones como Osiris, que resultó en la captura del peor narcotraficante en el siglo XXI. Historia cuando en medio de miles de vicisitudes salieron a los campos de Colombia, las ciudades, a recuperar el orden y la tranquilidad, cuando algunos, a través del vandalismo y la violencia, quisieron coartar la libertad, quisieron afectar a los ciudadanos y siempre estuvo ahí la posibilidad de hacer historia con esas operaciones que desbloquearon a Colombia y que luego dieron con la captura de a todos aquellos que buscaron destruir ciudades, centros de atención inmediata, que luego ratificaron que este país sale adelante. A pesar de las dificultades, en esas operaciones de desbloquear al país se vio siempre allí, como lo vimos en Cali, como lo vimos en el Valle, a nuestros soldados y policías hasta altas horas de la noche, desbloqueando las vías, limpiando las ciudades, apoyando la restauración del orden, la recuperación de los sistemas de transporte público para que esta república y este país salieran adelante. Son el cimiento de la democracia y la fuerza de la historia y este año también hicieron historia. Pero los soldados y los policías como ustedes, los soldados y los policías que están hoy acá y por eso todos los eventos de Navidad los hicimos en las instalaciones donde se hicieron las mejores operaciones, porque los soldados y policías son la fuerza de la victoria, la victoria sobre el mal, la victoria sobre aquellos que generan odio, la victoria sobre los que quieren quitarle la esperanza a Colombia y son las fuerzas militares los que logran esa victoria. Son estos soldados y policías que este año lograron la victoria para que hoy el país se pueda reactivar y haya logrado la vacunación. Son estos soldados y policías que en medio de la desesperanza pusieron en pie de nuevo a la isla de Providencia. Son estos soldados y policías que logran la victoria cuando hoy, el año pasado, teníamos la tasa de homicidios más baja de América Latina y del Caribe de los últimos 46 años en Colombia y esos soldados y policías hoy vuelven a ratificar que a pesar de la violencia vuelven a causar la tranquilidad y la seguridad porque logran la victoria. Por eso, cuando muchos han planteado que se puede cuestionar la victoria de la operación Osiris, porque dice que este bandido se entregó, la verdad es que aquí fueron unos soldados y policías de las fuerzas especiales, de la policía, del ejército, de la fuerza aérea, los que lograron la victoria para capturar al peor criminal en este siglo y lograr la operación más importante en esta segunda década de nuestra nación. La credibilidad de los soldados está por encima de la palabra mentirosa de un bandido. Y quiero hoy decirles que ustedes también son la fuerza de la inspiración. Los soldados y policías son y deben ser inspiración para Colombia. Mientras que miles de jóvenes quisieron salir a destruir, fueron los soldados y policías que construyeron y hoy reconstruyen diferentes sitios de la patria. Son la inspiración porque mientras que muchos hablan de medio ambiente, son los soldados y policías que lograron este año la campaña Artemisa, que evitó que 30% del área de deforestación en Colombia se cumpliera y por el contrario, permitieron la protección de las selvas amazónicas, permitieron hoy recuperar la esperanza, como lo vimos hoy en el batallón de alta montaña, de tener semilleros de frailejón para resembrar los páramos de Colombia. Son inspiración. Y son los soldados y policías cuando están parados en sus calles, cuando recorren en patrulla los campos de Colombia, los que le dan tranquilidad al campesino, al productor, al trabajador. Son inspiración. Por eso, apreciados soldados y policías que nos acompañan hoy, ustedes deben seguir siendo la inspiración para Colombia. Inspiración porque cuando están acá cumpliendo su servicio han logrado adquirir disciplina, han logrado adquirir valor, han logrado adquirir orden, han logrado adquirir nuevos conocimientos que los deben acompañar en el resto de su vida. Y a aquellos que siguen en la carrera, que son soldados profesionales, suboficiales, oficiales, los invitamos a que sigan en esa carrera siendo ejemplo para Colombia. Colombia necesita ver en sus fuerzas militares y de policía, en sus soldados, ejemplo, ejemplo de servidores públicos, ejemplo de amor a la patria, como ustedes siempre lo han demostrado a lo largo de estos años. Y si algunos se retiran, y si algunos deciden continuar, sigan allá a los diferentes lugares de Colombia, siendo ejemplo, promoviendo valores patrióticos, amor por esta patria, como lo hacen todos los días. Por eso, hoy me uno a la fuerza de la gratitud, a la fuerza de la gratitud de los niños de Colombia, a la fuerza de la gratitud de los trabajadores de Colombia, a la fuerza de gratitud del sector privado de Colombia, que se ha unido en esta campaña para decirles gracias, gracias, gracias por el amor de patria, por ser un ciudadano diferente. Gracias, porque mientras que miles huyen al peligro, ustedes este año han enfrentado al peligro, cumpliendo ese sagrado juramento de inclusive llegar a dar la vida por salvar a Colombia, por restaurar la libertad y por garantizar que siempre serán cimiento de la democracia. Gracias, 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 feliz Navidad y próspero año a todos los soldados y policías de Colombia.